La Federación de Ganaderos de Santa Cruz se preparan para la Comisión Técnica de China prevista para agosto, la cual certificará que la cadena productiva de la carne de Bolivia cumple con todas las exigencias fitosanitarias del mercado de ese país. En esta ocasión indicó que se prevé exportar 20.000 toneladas de carne que pueden significar 60 millones de dólares. Los frigoríficos están adaptándose a alguna cosa, en los predios que van a visitar esta comisión, predios ganaderos también, porque requiere ciertas documentaciones que se puedan probar que estamos, sí, nosotros llevando muy en serio un programa de salud animal. No están definidos todavía los predios, pero sí tenemos la parte del Chaco, tenemos la Chiquitania y tenemos la parte norte. Es muy importante para el sector ganadero, muy importante porque ya, como ustedes ya lo he manifestado en otras oportunidades, nosotros tenemos un excedente de producción de carne y es el excedente que necesitamos sacar de nuestra frontera y hacer conocer nuestra carne boliviana hacia el mundo. Alrededor de 20.000 toneladas, que es aparte de lo que se consume en el mercado interno. Alrededor de 60.000 dólares, 60 millones de dólares.